Hasta la mañana chicos, bienvenidos a mi canal True Love. El día de hoy estamos en el centro de Lima. Hemos venido a hacer unos trámites para Yamshir. Y luego hemos venido caminando por donde Yamshir empezó sus primeros días de trabajo aquí en Perú. Cuando pusieron un shawarman con su amigo que es de Pakistán, Afran. Y bueno chicos, con ustedes el video de nuestro paseo de hoy día. Y así empezamos. Hola Afnan, assalamu alaikum. ¿Cómo estás Afnan? Alhamdulillah, bien, gracias. Afnan, ahora voy a presentar tu trabajo, ¿ok? Ya. Ya. Bueno chicos, Afnan se quedó con el negocio del shawarman que se llama shawarman street. Se venden dos tipos de shawarman, el de pollo y el de carne. Si desean mixto también le pueden servir. Este es el tamaño del pan. Es bien grande. Va primero calentándose en el fueguito. Ahí se calienta. Ahora tienen cuatro pedidos. Tienen dos mixtos, no, tres mixtos y un pollo, ¿no Afnan? Ya. Ajá. Ok, ahí lo están calentando. Hora de crema salsa árabe. Ahí está. A ver, lo están calentando. Primero le bañan el pancito con crema, con salsa árabe. Que es el secreto de casa. Y luego van a echar lo que es el pollo y la carne. La prima no está en el pollo. Ajá. Bueno chicos, el Shawarman Street tiene una larga historia. Cuando nosotros decidimos venir a Lima para que mi esposa esté más cómodo aquí, para que pueda estar cerca a la mezquita, a sus paisanos, sobre todo a la cultura de India, a la religión, nos encontramos con una amiga que yo ya conocía por el internet hace muchos años, pero nunca la había visto en persona desde que yo estaba en India. Esta amiga se llama Marleni. Marleni ahorita no está por aquí, se fue, no sé a dónde, se me escapó, no quiso salir en el video. Marleni, este, ella nos dijo, ¿saben qué chicos? Vengan aquí a Lima, vamos, hay que poner un negocio porque va a venir mi yerno que es Afrán. En ese entonces, el, eh, el pakistaní Afrán todavía no venía a Perú, estaba en proceso. Así que lo pensamos muy bien y Amshir quería estar aquí porque él quería estar pues no cerca a toda su cultura. decidimos venir a Lima, decidimos venir a Lima, que se encuentra en Bolivia y el Girón, Washington, aquí en el centro de Lima. Entonces, este, pusieron este, cuando ya Afrán vino a Perú, pusieron el negocio de Shawarma Street. Así empezó la historia del Shawarma, pero por motivos nosotros, pasen, buenas, disculpe, pasen. Tienes de pollo y mixto. Pollo 10 soles, parla y mixto 12. Ya están chicos, miren, perdón que me, que me hayas, eh, un rato desconcentrado, así terminó. Llega el pollo, la carne, viene la ensalada, todas las cremas, ají, salsa árabe, ketchup. De eso pueden comer dosa. Es migrante. Y bueno chicos, y así, entonces Afrán y Amshir llegaron a conocerse en Perú, siendo él de Pakistán y Amshir de la India. Les une la misma religión que los dos son musulmanes. Y, este, empezaron aquí, se conocieron, se cayeron bien y decidieron trabajar juntos. Entonces, pusieron el negocio del Shawarma Street. Esta es una receta que le dejó el chef Yamshir Tirunilat. Yamshir, Afrán, ¿qué tal la receta? ¿Bien? Sí, bien, esta de Yamshir, amigo, Yamshir es mi teacher. Están todos, todas, está así a hablar de mí, todos, todas, masalas, está de mi amor. Alhamdulillah. Y bueno chicos, así empezó. Entonces, a Yamshir le salió otro trabajito aquí en Lima, en Barranco, donde trabaja ahora en el restaurante Dasú, que está en Barranco, por Estación Balta, para todos los que desean ir a comer, a conocer un poco más del restaurante. Está en la avenida República de Panamá, en Estación Balta, ahí nada más está. Y bueno, pues ahí trabaja mi esposo. Le salió ese trabajo un poco más rentable y sobre todo por la mejoría de nosotros como su familia. Y entonces, este, él decidió dejar este trabajo a Afrán para que pueda continuar con el trabajo en Barranco. Alhamdulillah, gracias a Dios. A los dos le va muy bien. Afrán se quedó con esto. Le resulta rentable. A mi esposo también le va bien en el trabajo. Y es lo importante, pues, ¿no? Y bueno chicos, todos me preguntaron, ¿dónde está Yamshir? Aquí está Yamshir. Ahí está Ramzan y Hanna. Hanna. Asalamualaikum Hanna. Hola. No, Asalamualaikum. Fuerte. Hanna. Ella está feliz, está feliz. Y bueno, ahí está mi esposo Yamshir. ¿Cómo te sientes venir a tu trabajo? Ahora estás bien. Cande, Cande. ¿Cómo te sientes? Ya, ahora estás bien. Cande, Cande. Ah. ¿Hay mucha gente? Sí, era. Ah, miren. Ahí ahora tienen tres pedidos. Vamos un poco. Ahí están las clases de ensalada. Bueno, bueno, disculpe que les grabé un ratito. Sino que tengo un canal de YouTube. Mi esposo también es de India. Y él trabajaba antes con Afrán. Sino que hemos venido a grabar un poco la historia de cómo empezó aquí en Perú mi esposo. ¿Está bueno el shawarma? Buenazo. Ah, ok. Es el primero que venís. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿ustedes primera vez que van a probar? Sí. Ah, ok. Bueno, les va a ir muy bien. Gracias. Nosotros primero trabajábamos aquí y la receta quedó ahí. Ok, gracias. ¿Ustedes ya probaron el shawarma? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, ¿les pareció? Sí. Ok, muchísimas gracias. Aprovecho. Gracias. Ella es mi amiga Marlene y la que le hablé. Te quisiste escapar, pero no pudiste. Ella es la sociocapitalista. Ok, vamos, Fran. Ahí está, Fran. Ahí está. A ver, va por el segundo pedido. Ahí está. Y bueno, pues, chicos, si ustedes desean, acá se encuentra a Fran en Avenida Bolivia con Girón, Washington, a dos cuadras del Real Plaza. Estamos aquí, cerca de Estación España del Metropolitano. Bolivia 321. Bolivia 321. Están de lunes a sábado de 5 de la tarde a 10 de la noche. También hacen delivery. Si es que están por aquí, hacen este con Globo, con Rappi y también aceptan este visa, todas las tarjetas. Ok, chicas, les quisimos grabar este pequeño videíto para que sepan un poco de la historia de Yamshir. Y vamos a seguir caminando por acá, por el centro, aprovechando que estamos para que podamos, para que ustedes también, no las que no son de Perú o las que están en Trujillo, conozcan un poco del barrio donde se encontraba mi esposo. Bueno, chicos, después de haber ido a visitar a Fran, al trabajo de, al ex trabajo de Yamshir, hemos venido aquí a Sheraton. Estamos un poco de caminata en Lima. Hay muchísima gente. Yamshir. Ramshir está tranquilo. Por fin Yamshir hizo caso de poder traer el coche, ya que en el metropolitano normal pueden subir. Hanan, Hanan, ponte la mascarilla. Ponte la, ponte la mascarilla bien. Ponte la mascarilla. ¿Está bien? Ah, sí. Este es Sheraton. Por aquí era anteriormente nuestra caminata. Hay muchísima gente. Es la hora punta, todos están retornando. El Palacio de Justicia. No se nota muy bien. No se nota muy bien. Estamos en la Avenida Grau. Está para, a ver, está abajo para irnos al metropolitano. Hola chicos. Bueno, aprovechando que estamos juntos con ustedes, ya sabrán, solamente los lunes Yamshir tiene libre. Así que, este, vamos a hacer un pequeño resumen breve de la parte en que nos quedamos de nuestro matrimonio. Y bueno, nuestra segunda parte es que ya una vez que yo ingresé a casa, como todos ustedes sabrán, llame a mis padres y todo, la familia de Yamshir había preparado una cena para las seis y media de la tarde, la hora que se rompe el ayuno, en el mes de Ramadán. Entonces, este, celebraron, cocinaron el biryani de pollo, que es parecido a un arroz con pollo, pero con todas las especies de India, mucho más picante. Y el arroz largo, que se llama el arroz basmani, ¿sí? Basmani, ¿no? Sí. El arroz basmani, una fuente de frutas. Por ahí les voy a dejar una foto de cómo es el biryani. Y por acá les voy a dejar una foto de cómo es las frutas que se come en el mes de Ramadán. Con el típico té chaya de India, que es un té bien concentrado, bien cargado, que se toma muy caliente en toda la temporada de año. Y bueno, chicos, así prepararon el biryani, prepararon el chicken curry, que también les voy a dejar otra foto para que lo vean. Y después hicieron de tomar un postre que es parecido al arroz con leche, pero es con fideos cabello de ángel. Sí, chicos, así como escucharon, los fideos cabello de ángel utilizan la leche, las pasas, todo, en vez de hacerlo en sopita o en caldos, lo hacen en un postre. Y bueno, es muy rico, muy riquísimo, muy riquísimo. A mí me encantó bastante, siempre era mi postre preferido. Igual como hacen también con la sémola, también hacen un dulce. No lo hacen en ensalado, lo hacen en dulce. Y bueno, chicos, así fue. Y llegaron toda la familia, los vecinos a conocerme. No hubo una fiesta como todo el mundo siempre tiene acostumbrado al llegar a India, de matrimonio. Como les vuelvo a explicar, fue por el mes de Ramadán, que no se podía hacer ni una fiesta social. Si no teníamos que estar nosotros, pues, más en este, ¿cómo se llama la palabra? En familia, no, no, más íntimo la reunión. Y bueno, chicos, así fue todo. Así fue como ellos me recibieron. Y lo más gracioso de este punto es que como mi suegra sabía de que yo no estaba acostumbrada todavía al ayuno, porque cuando uno se convierte al islam, es como que si yo volviera a nacer. Era como que como una niña, como Hanna, por ejemplo, mi hija, que ella no sabe de ayuno y que poco a poco tiene que ir acostumbrando a su organismo a aceptar el ayuno. ¿No? Entonces, este, mi suegra me llamó a un lado antes de que empiece la ceremonia, la comida. Y me dice, Fátima, Fátima, porque ella y todos los de India, todos me llaman Fátima porque es mi nombre de conversión, Fátima Rose, Rosa Rose, ¿no? Entonces me dice, Fátima, come on, come on, que vaya a la cocina. Y me dio un plátano, siempre me acuerdo, un plátano, me dio un litro de agua y me dio, este, sandía. Porque cuando uno rompe el ayuno, que es a las seis y media, lo primero que tenemos que comer antes de meterle el guiso, el arroz, como estamos deshidratados por no haber tomado agua todo el día, tienes que comer mucho, este, diure, o sea, algo que te contenga agua. En primer lugar, tu vaso de agua, si puedes, un litro. Y frutas, frutas, frutas. Después de eso, vamos a la oración, que es la oración de seis y media, maharit. Y de ahí ya, este, lo que hacemos es, este, comer ya los guisos, las sopas y todo lo que te... Sopa es muy raro que hay en India. No es muy raro, entonces creo que es una sopita, como ustedes saben, en India se come con la mano. Entonces es un, como que, como un jugo bien, bien suelto. Y lo único que se hace es tomar así y ya está. O si no te dan en un depósito, si no estás acostumbrado, ¿no? Pero en la familia de Yamshir lo que hacían era servirse en un cucharón, echarle la palma a la mano y tomárselo así. Y bueno, chicos, así empezó. Esas cosas, todo el mundo me está diciendo que no lo explico muy bien, que no doy mucha información. Pero lo que yo estoy haciendo ahora es, este, explicar, terminar de explicar la historia de mi matrimonio, el encuentro y todo. Una vez que yo termine de hablar todo esto que es en este video, el próximo video ya va a haber información de todo lo que ustedes quieran saber de India. Como, por ejemplo, estoy pensando en hacer un video donde van a hacer 10 tips de India y 10 tips de Latinoamérica-Perú. Entonces ahí sí vamos a tener que hablar más, este, más especificado cada tema, ¿no? Como, por ejemplo, por qué comen con la mano, por qué no se usa papel higiénico en India, por qué tenemos que rezar cinco veces al día y por qué tengo que usar. Y todo, o sea, todo sobre el Islam, todo sobre la cultura de India, sobre la religión del Islam, sobre la religión del catolicismo, del hinduismo y todo. Voy a tratar de informarme bien, al igual mi esposo que me traduzca, para yo poder darles una mejor información. Y bueno, chicos, después que pasó todo eso, vino el recibimiento de la cabeza de la familia, que se puede decir. En este caso es Bilima, abuela, la abuela de Yangshir. Ella me recibió muy amable, muy linda y todo. Mi suegra me dio unos pendientes hermosos de corazón a colores, con unas piedras azules. Me dio una cadena igual. Mi cuñada me regaló perfumes. Todos vinieron con sus regalos. Y así fue, chicos. Así que, en sí, yo no tuve una fiesta social, como algunas chicas de repente lo tuvieron, ¿no? Pero, alhamdulillah, gracias a Dios, me siento muy feliz de haber recibido ese buen afecto de parte de mi familia política. De verdad que nunca imaginé que me iban a recibir así. Me siento muy contenta, muy afortunada de tenerlos en mi familia. Y bueno, chicos, con ustedes, muchísimas gracias por habernos aceptado en este poco tiempo. Ya vamos un mes y tenemos 200 suscriptores. Me siento muy feliz. Pensé de repente no lograrlo tan rápido. Pero espero que sea muy pronto, que lleguemos a nuestra meta trazada, hasta que lleguemos a India. Y les comento que nuestros papeles van avanzando. Nuestras documentaciones también. Y bueno, pues, chicas, muchísimas gracias. Vamos a buscar a Yamshir para poder despedirnos de ustedes. El próximo video no se lo pierdan. Y déjenme unos temas claves, títulos claves que yo pueda hablar en mi próximo video. A ver, Yamshir. Ahí está. Hola. Yamshir, la gente te quiere escuchar. ¿Cómo ahora estás tú después de haber tenido, después de haber casado, después de haberte casado conmigo? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes yo ahora? Ah, ¿cómo te sientes? Sí, estás bien. Romántico. Romántico. ¿Cómo te sientes con tus dos hijos? Ah, bien jodido. Bien jodido. Con tus dos chukis te sientes bien jodido. ¿Cómo te sientes de haber venido acá a tu primer trabajo, a Shawarma? Sí, ahora está bien. Está mucho cliente. Mucho feliz. ¿Te sientes feliz que has dejado algo productivo en tu amigo Afnán? Ya. Ah, ok. Sí, chicos, de verdad que Yamshir fue el que dejó la receta. El mismo Afnán les está diciendo en sus palabras, ¿no? Y Yamshir se siente bien de haber dejado un pequeño, una pequeña semilla, ¿no? Donde él lo está siguiendo, no lo da al abandono y está consiguiendo mucho más clientes. Igual, muchísimas gracias Marleni por siempre apoyarnos, por siempre estar con nosotros. Y siempre estar pendiente, sobre todo, de Yamshir. Fuiste, eres la madre que Yamshir de repente no lo trae. Aquí en India, con eso te dije mucho, amiga. Muchísimas gracias chicos y esperamos volvernos a ver pronto. Chicos, no olviden seguir suscribiéndose, darle un like al video y compartirlo. A ver en inglés, en tu idioma, en tu idioma. Sí, por favor, suscríbete a nuestro canal y darle un like al canal. Yam, promesas. Sí, promesas. Yam, 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 promesas. Gracias. 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 Gracias.